Reflexiones del 12 de octubre en contexto. Cada 12 de octubre se reanima el debate sobre el suceso de la llegada de los españoles a América en 1492. En esta ocasión redescubrimos que no fuimos descubiertos y descubrimos que no son pocos todavía quienes 200 años después de habernos independizado de Madrid, siguen colonizados y repitiendo el relato de los antiguos ocupantes. La resignificación del 12 de octubre no es el capricho de una raza obstinada de historiadores latinoamericanos por llevar la contraria, sino el proceso reflexivo lógico de entender que en este continente ya habitaban personas cuando llegó Colón y que la semántica de descubridores y descubiertos es un dispositivo aún activo y potente que plantea un esquema de superioridad y subordinación a partir de la no terminada ocupación colonial e invisible del espacio cultural de nuestro continente. Cambiarle el nombre al 12 de octubre no borra el suceso ni lo que somos en la actualidad, pero sí cambia el enfoque y la actitud intelectual de América Latina e incluso define nuestra intención de emancipar la mentalidad colectiva, de la intención de reocuparla para perpetuar esquemas de dominación, ahora con formas más sofisticadas y efectivas que no se imponen con carabelas, conquistadores y espadas, sino con métodos seductores y adictivos capaces de hacernos adorar otra vez al opresor y odiar al oprimido. ¡Gracias!